Música Señoras y señores, hay mucha gente más importante y calificada que yo para hacer esta tarea. Si es que quieras trabajar. Y poder llevar a buen término. Oye, si te vas a nombrar por importante, ¿por qué quieras trabajar? Llevar a buen término la tarea que ahora se me encomienda, no cabe duda que con todo lo que está en mis manos para lograr un éxito tan importante y relevante como hemos tenido con la gestión que ha habido ahora, mi prevención es un político. Entonces estaré siempre a vuestra distancia. Salud. Salud. Y yo creo que ahora, aparte de pagar, pagar a uno de vosotros. Salud. 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 Gracias por ver el video